Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Georgina Ollín, México. Y les quería preguntar, ¿qué sentimiento generan a ustedes ser las dos primeras mujeres en estar en el medio tiempo del Super Bowl, siendo las dos latinas estelares? Y también, bueno, ya han estado en una Copa Mundial, los dos eventos más vistos de todo el planeta. ¿Qué se siente? Bueno, ¿qué se siente? A ver, muchas cosas se sienten. Y si alguien me hubiera dicho cuando vivía en Barranquilla, Colombia, que iba a estar aquí algún día cantando en el Super Bowl, que es creo que uno de los eventos más importantes globales, quizá no me lo hubiera creído. Pero aquí estamos, es una realidad. Y creo que es un claro ejemplo, un ejemplo palpable de que todo es posible, de que hay que soñar en grande y de que hay que luchar por nuestros objetivos, nuestros ideales en la vida, porque se pueden conseguir a base de disciplina, a base de esfuerzo. Y estoy muy agradecida por esta oportunidad también, porque creo que es una oportunidad para poder mostrar de qué estamos hechos nosotros los latinos, la contribución única que ofrecemos a este país y al mundo, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y la fuerza motriz, la fuerza tan relevante que nos hemos convertido en este país. Somos realmente importantes en el desarrollo social de este país, somos parte del tejido social de este país. Y bueno, yo no soy nacida aquí ni criada aquí, pero siento que de alguna manera también estoy representando a los latinos y a las latinas de todas partes. Entonces, es una gran responsabilidad y una alegría también.